Para la función definida de la forma define razonadamente los valores de a y b sabiendo que tiene como asíntota vertical x igual a menos 2 y como asíntota horizontal y igual a 3 ¿Qué hago? Pero como con pápagas Bueno, asíntota vertical Hay una asíntota vertical cuando el límite, cuando x tiende a un número de una función, da infinito Normalmente por la izquierda y por la derecha va distinto Para sacar las asíntotas verticales lo que se hace es igualar el denominador a cero Igualar el denominador a cero Asíntota horizontal Es cuando el límite, cuando x tiende a infinito de una función es igual a un número Y como se hace haciendo el límite cuando x tiende a infinito Siempre se da en funciones racionales La función racional es una función que tiene arriba x y abajo x Entonces hay que saber si esta reglita va a hacer límite de funciones racionales Que es que Dependiendo de como sea m y n Los exponentes, si el exponente de arriba es mayor que el exponente de abajo Tiende a más menos infinito De más menos El signo es El signo de a partido b M y n tienen que ser los mayores exponentes De los dos Si m es igual que n Tiende a partido b Y entonces es una asíntota horizontal Y la asíntota horizontal es igual a partido b Y si m es menor que n Tiende a cero Y la asíntota horizontal es igual a cero Entonces nosotros hicimos Hipérbola Y en las hipérbolas En las asintotas era directo Se igualaba el denominado a cero Y salía x igual a menos uno Y se hacía el límite Cuando x tiende a infinito Y como este Es uno Y este es uno el exponente Se cogen los coeficientes de aquí Sería dos partido uno Que es dos Entonces esto tendría una asíntota vertical Que sería x igual a menos uno Y una asíntota horizontal Que sería y igual a dos Ah, y dibujarla era una chorrada Por eso lo tenía que dibujar a la asíntota Menos uno Dos Y yo me cogía Y así una tablita Y cogía un punto a cada lado Y menos uno Pues cogía el cero Y con el cero me sobra Para cero sería Menos tres Cero menos tres Es este punto Así que tiene que ser una cosa así Entonces en este caso Te dicen las asíntotas Pero no te dicen los números Si tiene una asíntota vertical En tres Digo no En menos dos Quiere decir Que esto Vale cero Es decir Que menos dos Que es x más b Tiene que ser cero Así que b tiene que ser dos Efectivamente Si aquí pusiera x más dos Si yo lo igualara a cero x me daría menos dos Que sería la asíntota vertical Y si la asíntota horizontal Es tres Aquí es como si hubiera un uno Y hemos dicho que el límite este El límite cuando existe Un infinito de esta Sería A Partido uno Que es Entonces Si esto es la asíntota horizontal Que me dicen que es tres A tiene que valer tres Efectivamente Si a vale tres El límite cuando aquí Tiene infinito De tres x Partido de aquí Más b Más b Ya sé que es menos dos Este Eso es lo más difícil Que te pueden preguntar Asíntota Lo normal Es esto Como te dan una Y te dicen Calcular las asíntotas De esa función Y dibújala Y esto es lo inverso Te dan la función Te dan las asíntotas Y dicen que calculen Los coeficientes Ese es de la